Hola, mi nombre es Jesús Madrid, traigo un Chevrolet Impala modelo 87 color azul, pues ahí lo pueden ver, a ver si les parece como está el coche Lo que más me gusta del carro de mi abuelita es el motor, lo que más me gusta del carro de mi papá es el motor Lo que más me gusta del carro, es que le pasaron corriente Carcanezco al Club La Unión Y máxima velocidad Carcanezco al Club La Unión